Oye mi baby, yo se lo que tu quieres Hoy nos quedamos en la cama, pero sin pijama Gaby Zambrano, con Mercedes Polé Díselo, cózalo, sube, suena, suena, suena Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor No, 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 quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, 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 que no se te apague la excitación Tú sabes que yo no te dejo plantado, calmao Que yo voy en camino, amor, calmao Que yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Voy a contarle mi secreto a tu almohada Mientras tanto hagamos videollamada Me manda foto, fotico, mostrando todo, todo y todo Cuando llegue, desbaratamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Oye, si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, deja el drama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Oye, no quede queda Si eres tuya hasta la mañana Ya pasamos romántico, sin piloto automático Estamos en manual, estamos viajando a cannabis Y siempre soy una dama Pero soy una diosa en la cama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama ¡Chube! Oye, Gaby Ay, si él me busca Oye, Mercedes Si él me llama Entonces gozamos sin pijama Si tú me buscas Si tú me buscas Si tú me llamas Si tú me llamas Esta noche no vamos a dormir Que no Y nos quedamos en la cama, sin pijama Si tú me buscas A la hora que tú quieras Si tú me llamas Pero a mi manera Esta noche no vamos a dormir Y nos quedamos en la cama, sin pijama Oye, yo sé que tú Quieres venir, mi amor Y aquí te espero en mi cama Esta noche no vamos a dormir Y nos quedamos en la cama, sin pijama ¡Ey cómo suena! ¡Díselo! ¡Dale sabor! Esta noche no vamos a dormir Y nos quedamos en la cama, sin pijama ¡Esto empieza! ¡Báilalo! Esta noche no vamos a dormir Y nos quedamos en la cama, sin pijama Si tú me llamas Esta noche no vamos a dormir Y nos quedamos en la cama, sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama Sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama Y nos quedamos en la cama, sin pijama ¡Báilalo! ¡Báilalo!